Me parece que estaba bueno que yo hable, que con el cargo que ocupo en el club, como director deportivo del club, podamos tener esta conversación, pueda responder todas las preguntas que quieran y podamos sacarnos algunas dudas de muchas cosas que se han estado diciendo en estos días y demás. Me parece importante arrancar con algo, después voy a responder todas las preguntas que quieran, las veces que quieran, no hay límite para preguntar, para salir de un tema y entrar en otro. Estoy a disposición de ustedes, del tiempo que sea necesario. Me gustaría arrancar un poco con, entiendo lo que nos trae acá, que es el presente. Voy a hablar también de todo el proceso que vivimos, pero siempre en fútbol lo más importante es lo actual. Acabamos de terminar una copa, una copa que duró 70 días o un poquito más porque faltan jugarse algunos partidos. Tenemos claro de que las cosas quizás no nos salieron como nosotros queríamos, pero creo que hay un contexto que no se puede negar y que no se puede obviar, que lo tenemos todos, pero que evidentemente a algunos nos afecta más que a otros y que también tiene que ver con esto. Me parece que hablar solamente del fútbol de Newell por los últimos 70 días es, a mi entender, como mínimo injusto. Me parece que yo estoy hace casi dos años y medio en el club y comencé desde muy abajo un proceso que encontraba el club en un estado complicado con respecto a su promedio, sin la posibilidad de insertar juveniles en su primer equipo de un par de procesos anteriores, sin referentes del club en el primer equipo, sin identidad. Me parece que yo llegué a agosto del 2018 ya con el libro de pases cerrado, comencé a trabajar no solamente en primera división, sino en todo el fútbol del club. Se había ido Mackey también para ese momento. En ese momento, cuando yo arranco, Newell tenía dos jugadores de capital del club que eran titulares, que eran Fertoli y Leal. En ese momento se logró sacar del plantel, se reestructuró el plantel, sacando más o menos entre 11 y 12 jugadores. Se incluyeron juveniles que afrontaron el campeonato con Héctor Bidoglio. Después llegó Darío en julio, con muchas más posibilidades. No es lo mismo el mercado de julio que el mercado de diciembre. Los planteles se arman en julio y se retocan en diciembre. El primer mercado grande fue ese. Y creo que teníamos que afrontar una temporada que la afrontamos entre los protagonistas del campeonato. Con muchas cosas positivas, con un equipo que se vio en cancha, que alcanzó el objetivo principal, que era afrontar el descenso, y que lo clasificó a copas. El segundo semestre de su equipo aumentó la jerarquía del plantel, aumentó el protagonismo del plantel. Y en nuestro mejor momento, cuando mejor estábamos, se para el mundo. Se paró. No importa. Se paró para todos. Pero en definitiva se para el fútbol. A partir de ahí, el mercado de julio, que era nuevamente el de reestructurar el plantel, el de volver a reorganizarnos, nos encontró en una situación totalmente distinta. Me parece que, como dije al principio, evaluar solamente el final, sin analizar todo el camino, no estoy de acuerdo. Cada uno puede tener su opinión. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que el Ñuvel de Vidoglio mejoró el Ñuvel anterior. Me parece que el Ñuvel de Cudelca mejoró el Ñuvel de Vidoglio. Me parece que el segundo semestre de Cudelca mejoró el primer semestre de Cudelca. Y después de la pandemia, nos costó un poco más. Y retrocedimos un par de escalones, pero habíamos adelantado 40. Entonces, eso es un proceso futbolístico. No son 70 días, o 80 o 90, como duró esta Copa. No me molestan las críticas, yo ni la competencia. La competencia es competencia. Y yo competí toda mi vida. Se gana y se pierde y se empata. Lo que da la competencia en mi lugar, en el que ocupo hoy, es información. Y hasta ahora, la información que devolvió los torneos que veníamos jugando, siempre nos permitió ir construyendo algo. En este caso, nos permite ponernos en alerta y decir, pará, acá hay que cambiar algo. Perfecto, pero eso se cambia de ahora en adelante. Lo que pasó fue todo evolución. Ahora retrocedimos. No hay ningún problema. Y acá, todos me conocen hace más de 10 años, y yo siempre puse la cara. Y siempre dije la verdad, mirando la cara a todos. Entonces, sí, retrocedimos. Acá no hay ningún problema. No hay que poner excusas. No hay nada. La pandemia es un hecho inédito. Después perder, se pierde por errores. Y todos cometemos errores. Y no hay ningún problema en decirlo. Me parece que era importante destacar esto. Para mí era importante destacar esto. Se habló mucho de la palabra planificación. Y me parece que si algo está planificado, es Newell de hace dos años acá. O dos años y medio de acá. Con errores, siempre. Y va a haber más. No hay ninguna duda. Todos nos equivocamos. Pero Newell está planificado. Muchos de estos, ustedes lo sabían, que son quienes trasladan a la gente muchas de las cosas que conversamos en privado o que podemos llevar adelante. Lo demás son resultados. Y los resultados a veces acompañan y a veces no. No siempre se puede ganar. Esta vez no ganamos, pero listo, terminó y arranca de nuevo. Y lo importante va a ser lo que vuelva. Seguramente irán surgiendo más cosas. Escucho sus preguntas y vamos avanzando. Sebastián, acá. Buenas tardes. Buen año. ¿Cómo andas? Feliz año. Muy bien. Bueno, preguntarte, obviamente, por el entrenador, por su continuidad. Es obvio que tiene contrato. Yo soy el técnico de Newell. Pero bueno, cada vez que hablamos con él en conferencia, habla del futuro y del proyecto. Y la sensación que deja es que si el proyecto a futuro va a ser el de hoy, la sensación es que podría no continuar. Te pregunto si hay alguna duda o si Kudelka, al menos por parte de ustedes, seguirá siendo el técnico hasta finalizar su contrato. Sí. Hace un año y medio que lo es. Con renovación inclusive en el medio. Darío es parte de este proceso como lo somos todos. Acá los logros son del club y todos formamos parte del club. Lo que venga en adelante es parte del mismo proceso. Para nosotros no cambia. Por supuesto que no nos gusta ganar, no nos gusta perder y preferimos ganar y ser protagonistas. Pero perder es parte de esto y nosotros estamos en ese camino. No tenemos nada que decir y lo que tengamos que decir será de manera privada como corresponde a ese tipo de conversaciones que obviamente no se pueden compartir en un ámbito público. Pero lo que yo tenga que hablar con Darío, lo hablaré en ese ámbito. Buenas tardes. Buenas tardes. Kudelka manifestó la necesidad de expresar públicamente los objetivos para lo que viene. Te consulto si es posible ya conocerlos, si hay algo definido. Y también, continuando lo que decías, de que en diciembre los planteles generalmente solo se retocan. Bueno, será justamente un retoque y nada más para lo que se avecina. No porque no hubo junio o fue un julio muy raro como mínimo. Si bien todavía no pasó esta situación y no sabemos si va a pasar tampoco. Pero no hubo mercado grande, pero no para Newell, no hubo mercado grande para el mundo entero. Así que no, no, diciembre cambia, todo se trastocó. Por eso hablo de que es un hecho inédito más allá. O sea, perder no es inédito. Newell ganó y perdió siempre, toda su vida. Pero lo otro es muy difícil de saber porque todavía lo estamos transitando. Y lo primero, perdón. ¿Y los objetivos que debía? Newell tiene siempre los mismos objetivos, tiene que ganar. Nosotros no... No vale perder. Yo puedo explicar lo que expliqué antes como una situación de desarrollo, pero después jugamos el domingo y tenemos que ganar. Y si tuviéramos que jugar el domingo próximo, tenemos que ganar también. Buscamos ser protagonistas, queremos ser protagonistas, tenemos que ser protagonistas. Sabemos nuestras limitaciones, sabemos también nuestras virtudes, que creo que las tenemos y muchas para nuestro fútbol. Y también sabemos que tenemos tres competencias por delante, porque todavía tenemos la Copa Argentina abierta y las dos que vamos a tener la temporada que viene. Y sabemos que tenemos que reforzarnos también. Así que el club se reforzará al máximo de sus posibilidades. Igual que viene siendo en todos los libros de pases, hasta cuando fue menos. Cuando fue menos, también fue al máximo de sus posibilidades, porque podía menos. Entonces, cuando pudo mucho, pudo mucho. Cuando pudo poco, pudo poco. Los mercados de pases es eso. Si vos tenés más para invertir, achicás el margen de error. Y si vos tenés menos para invertir, ese margen se agranda. Entonces, los objetivos son siempre los mismos. Están planteados desde un primer momento. Newell es Newell con juveniles en campo. No existe el club sin juveniles en campo. Y con referentes y con sentido de pertenencia de su gente, de la gente más grande, con más experiencia, que es la que le da estructura al equipo. Es lo mismo. No cambia nunca. Así que los objetivos a futuro van a ser los mismos que vienen siendo. El de ser protagonista de todo lo que juguemos. En la medida de lo posible, así será. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Negro. Gracias. Digo, desde lo futbolístico, ¿cuánto complicó el hecho de que hace un año también Newell no ha vendido? ¿Y cuánto de eso va a influir para lo que se viene? Que Newell venda a algún jugador. Siempre las posibilidades de mercado en Argentina se dan con ventas. Y es cierto que el último libro de pases no lo ha sabido, en el anterior tampoco. Eso complica a la hora también de la economía del club. Hay que rebuscársela. Me parece que es lo que le pasa a todos. No es un tema que solo repercuta en Newell, ni muchísimo menos. En la actualidad los equipos creo que tenemos un gran plantel equilibrado entre juventud y experiencia, que también va a necesitar retoques, como lo necesita siempre cualquier equipo. Creo que ese mismo plantel nos permite estar por encima de muchos equipos y de otros que no nos permite quizás estar encima. Hoy están viviendo situaciones parecidas a la nuestra, que se desprenden de jugadores aún una semana antes de jugar una semifinal de Copa Libertadores, por un montón de situaciones que no me corresponde a mí abordar, porque no es mi club. Pero pasa en todos lados. No solamente estamos atravesando esta situación, sino que estamos en un país que del último julio a hoy ha cambiado mucho también, de cuando se firmaron el último julio los contratos más grandes, y todo se hace cuesta arriba. Pero será así para todos. No nos diferencia ni es una excusa a la hora de jugar un partido y no obtener el resultado que queremos. Hay que diferenciar planificación de competencia. La planificación hay un momento que se termina. Viene la competencia y después vuelta a planificar. No hay planificación durante la competencia. O lo que se puede hacer es como nos pasó este campeonato. Cuando tuvimos una lesión, cuando fue lo de Alan, una de las lesiones traumáticas que tuvimos, que el club decidió no incorporar porque le dio prioridad a Barla Sina. Y a Macaño, que lo habíamos traído un año antes, previendo una situación de que Alan tuviera algún problema. Y cuando lo tuvo, Macaño me parece que estuvo preparado y llevaba ya un año en el plantel a las órdenes del cuerpo técnico y lo demostró en cancha después, que no llegó 15 días antes y se puso los guantes, sino que ya estaba en el plantel, ya se conocía y el resultado fue muy bueno porque me parece que terminó haciendo un muy buen trabajo. Buenas tardes, Sebastián. Hola. Feliz año. Creo que nos vimos muchas veces en Bellavista, incluso viendo jugadores inferiores. Con respecto a eso, es verdad lo que vos decís, quizás a lo mejor lo que se pretendía no se pudo lograr en este torneo cortito de 70 días. Pero yo lo que rescato es la cantidad de juveniles que se pudieron mostrar. Me hubiera gustado que se hubieran mostrado mucho más, pero se mostraron bastante. ¿Vos qué conceptos sacás de esos chicos? Principalmente estoy muy contento. Me parece que, como dije en una respuesta anterior, es Newell con juveniles en campo. Desde mi llegada, desde mi intervención, más que nada, a partir de enero del 19 a hoy, eso ha ido cambiando. Puedo aceptar cualquier crítica, por supuesto, y la escucharé y me la tengo que bancar. Pero no puedo aceptar de que hoy Newell es el mismo que era en agosto del 2018. Me parece que eso es justo también reconocerlo y es parte de esto. Después los chicos tienen que crecer, se les tienen que dar partidos. Los 2001, los 2002, más destacados de la Argentina, tienen 60, 70 partidos cada uno. Y a lo mejor los chicos de Newell tienen menos de 10. Bueno, eso es producto de lo que venía pasando y que se corrigió. Bueno, pero no importa, por más que no le podemos cambiar el número, siguen teniendo 10. Entonces, ojalá que podamos tener la paciencia, que puedan ir ganando minutos, pero esos minutos los tienen que ganar con referentes que le den la estructura al equipo y que absorban la presión. Porque yo jugué en esta cancha y no es lo mismo debutar con 1.500 personas en una tribuna que con 40.000 en cancha de Newell. Entonces, esos chicos tienen que tener la contención que tienen hoy. Y en eso el plantel tiene que ser equilibrado y yo creo que lo es. Después podremos coincidir o no, pero yo creo que lo es realmente y creo que tenemos, no tengo el número exacto, pero para mí más del 50% del plantel de ese tipo de chicos. Bueno, irán ganando minutos a medida que el entrenador lo considere necesario y que lo tenga disponible. Sebastián, acá, ¿cómo te va? De dos nombres puntuales te voy a indicar. Uno lo mencionaste vos recién, lo elogiaste a Macaño, que va a ser de su futuro. Y el otro es Guanini. Si es cierto que va a haber una rescisión de contrato. No, hay una posibilidad que tiene él. Hay una posibilidad, todavía estamos hablando, es muy prematuro decirlo, pero existe la posibilidad de que pueda salir del club, como cualquier otro que pueda tenerla. Y después me preguntaste de Macaño. Bueno, Macaño tiene una opción, ya estamos hablando, no ahora, ya hace un par de semanas con la gente de Rafaela para tratar de llegar a un acuerdo. No es fácil en el contexto, lo vuelvo a repetir. Perdón que sea reiterativo, demandará tiempo, pero por supuesto que estamos contentos con él y esperamos poder llegar a generar su continuidad en el club. Sebastián, acá arriba. Acá arriba. Hola. Buenas tardes. Te consulto puntualmente, bueno, en este año, en realidad el 2020, raro, ¿no? Hablaste que el mercado se trasladó, o el mercado fuerte en realidad, a diciembre. Sí. Y te consulto puntualmente por Sebastián Palacios. Sí. ¿Se va a hacer el esfuerzo para tratar de que vuelva Newgels o ya es parte del pasado? Nosotros estamos hablando con Independiente ya hace un mes. Por supuesto que queremos que Sebastián continúe en el club. Sabemos también lo difícil que es. No solamente por un tema económico. La opción que tenía fijada se fijó en otro mundo, prácticamente, porque fue en enero del 2020. Estamos hablando con Independiente. La realidad es que ellos están definiendo todavía a su entrenador, su manager, si es que lo van a tener. Y no tenemos una respuesta por el momento. Vuelvo a decir, el club hará el máximo de sus posibilidades. Estamos hablando. Las posibilidades están abiertas. Tanto para que venga Newgels como para que se pueda meter otro club a negociar con Independiente. Ya no tenemos ningún control sobre el jugador, pero sí tenemos una negociación abierta que cuando ellos puedan definir su situación deportiva, podrá avanzar más o no. Y lo informaremos en ese momento. Sebastián. Recién decías, bueno, tenemos reuniones con Kudelka. Sé que conversas mucho con él. Obviamente hay un contacto permanente. Se vienen tres torneos, como decías vos, y las sudamericanas, un objetivo que siempre se ha remarcado desde la dirigencia, que es un objetivo obviamente donde Newgels quiere encararlo con firmeza, más allá de lo que decías, el mercado de pases y las necesidades que hay. ¿Qué notás que cambió para ese Newgels que vos veías y veíamos todos en ascenso y que se quedó en la Copa de la Superliga con una sola fecha pensando que iba a dar mucho más? Con incorporación inclusive de Nacho y de otros jugadores a lo que pasó en este Newgels. Hiciste un balance vos propio, más allá de lo que puedas hablar después con Kudelka, ¿qué notaste para que haya retrocedido, como decís vos, algunos escalones? No sé, nos dieron un par de resultados. Y bajamos el nivel futbolístico. Sí, puede pasar. No nos pone contentos, pero a veces pasa, que las cosas no salen como uno quiere. Cambia el formato del torneo también. Venir de siete meses de estar en tu casa no es tan fácil tampoco. Me parece que no... A veces no se encuentra. No me parece que yo sea el indicado igual de hacer un análisis futbolístico individual del equipo. Para eso hay un entrenador. Los protagonistas. No me gusta, no me siento cómodo hablando de eso. Sí digo que como club nosotros analizamos la información que nos devuelve la cancha y tratamos de tener nuestra intervención. Obviamente, siempre consensuando con el entrenador, que es quien en definitiva termina disponiendo sobre el equipo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Sí, quería consultarte porque en un principio decías que costó un poco arrancar después de la pandemia. Si crees que después de este arranque un poco lento, ¿hay que hacer algún cambio dentro de la planificación para este año con tres competencias tan importantes? ¿O simplemente, como decías vos, fueron solo resultados y debe ser el mismo camino? No, solo resultados no. Siempre hay errores. Y el camino nunca es el mismo. Creo que cambia todos los días. Lo que se tiene claro es hacia dónde se va. Yo puedo ir para allá y correrme un metro para el costado. Lo que no puede ir un día para allá y el otro día para allá. Eso Newell no lo hace. Nosotros tendremos que reforzar al equipo y darle la mayor cantidad de alternativas al entrenador para que elija. ¿Cuánto lo podremos hacer? Dependerá también del mercado que tengamos, como toda la historia pasó en el fútbol, de las negociaciones, de ganar o de perder una negociación. Lo habitual, no es distinto esta vez. Sabemos y queremos darle más alternativas al entrenador que las que tiene hoy a disposición. Entendiendo la importancia de los torneos que vamos a jugar el campeonato que viene. Ojalá que lo podamos hacer. Hola, Sebastián. Sí. Mi pregunta está por la parte física. Newell se le complicó mucho físicamente la última parte del torneo, ¿no? ¿Evaluaron ese tema? Sí, yo creo que todos, si te referís a las lesiones, yo creo que todos los equipos han aumentado el índice de lesiones. Hasta me parece lógico, como exjugador, que puedo conocer la entrenabilidad de los jugadores. Me parece bastante lógico, después de tanto tiempo parado y entrenando por Zoom, como pasó cuatro meses. Sí, bueno, hay equipos que están configurados de una manera y equipos que están configurados de otra. A lo mejor a nuestra configuración, con gente de más experiencia, costó más. Eso es la vida misma. Después, si te referís a lo mejor a las lesiones, me parece que el índice de lesiones aumentó, como en casi todos los equipos del fútbol argentino. A nosotros se nos sumaron lesiones que pasan una vez cada 10 años, como puede ser un codo, un hombro, una rodilla, un tendón de Aquiles, todo en 70 días. Y esas son lesiones traumáticas que no tienen nada que ver con estado físico o con nada. Eso es incidencia, acción de juego que nos perjudicó, y mucho, a lo largo del torneo. No lo nombré antes porque va a aparecer excusa. Y a mí nunca puse excusa. Vuelvo a repetir, me conocen hace más de 10 años. Y no me gusta. A mí me gusta buscar soluciones. No buscar excusa ni culpables. Me parece que nos pasaron todas, es cierto. Pero bueno, va a haber que superarla. En definitiva, el fútbol es eso. Es superar las cuestiones que se te van poniendo por delante. Siempre las superamos. Siempre. Las superamos en 2019, las superamos en 2020, que era complicado arrancar el campeonato y superarlo. Y hemos superado bajones en ese campeonato también y nos volvimos a reponer. Y ahora nos costó un poco más. Lo vamos a buscar a superar de nuevo. De eso se trata. Sebastián, bueno, estás como hablando del futuro. La última vez que charlamos con vos en una nota en la radio, pusiste un poco en duda tu futuro en el cargo. Hace algunas semanas, Cristian D'Amico confirmó que va a ser el candidato al oficialismo. Si él se impone las elecciones, vas a ser el manager de su gestión, hipotéticamente. Primero, no soy manager. ¿Director deportivo? Desde el día uno, no, pero no es por el título. Desde el día uno dije que el club necesita un manager mucho más cercano a su historia. Que yo venía a construir una estructura de la cual iba a salir un manager. Bueno, esa estructura se generó. Primero, los objetivos que nos planteamos en un primer momento se lograron. Mejorar la identidad del equipo, la imagen de la gente que tiene el equipo. Perdón, voy a reformular. Mejorar la identidad del equipo. Mayor identidad, que la gente se sienta más identificada con su equipo. Me parece que lo logramos, me parece que reforzamos con jerarquía en muchos lugares y en muchos momentos muy difíciles. Me parece que mejoramos la cantidad de puntos, generamos la estructura, superamos los objetivos que nos tenían preocupados. Mi preocupación es enero. Realmente, no pienso tan adelante. Hay política de por medio, no me voy a meter ahí. Yo estoy hace 12 años en el club. Con ida y con vuelta, fui 5 años arquero, me fui un tiempo y hace 2 años y medio que estoy acá. Fui siempre el mismo y no voy a dejar de ser el mismo. Ya me conocen todos, entonces haré lo que sea lo mejor para todos. Cuando tuve que ser... No tenés confirmado tu futuro. No, no, no. No lo tengo ni pensado, no confirmado. Cuando tuve que ser arquero, fui arquero. Cuando no tuve que ser más arquero y acompañar, acompañé. Y cuando me necesitaron de director deportivo, vine acá y fui director deportivo. Y creo que mejoramos. Con mil errores, lo vuelvo a decir. No me molesta decir que me equivoco, porque me equivoco un montón. Pero creo que hoy Newell's ha avanzado muchos casilleros de donde estaba en agosto del 2018. El último casillero nos duele un montón, pero va a venir un casillero nuevo. Y vamos a tratar de salir adelante de nuevo. Sebastián, ¿Cudelka cuántos refuerzos, sin dar nombres, por supuesto, porque esto me da la sensación que recién empieza, ¿no? Pero, ¿cuántos nombres, más o menos, o cuántos, en qué posiciones está pensando reformular el nuevo Newell's? Sabes, me conocés, sabes que no me gusta dar muchas precisiones del mercado. Involucra un montón de cuestiones, hasta que no dependen ni de nosotros. Tenemos claro que en tres o cuatro posiciones del equipo tenemos que darle más alternativas al entrenador. Está hablado, creo que podemos coincidir entre todos. Y lo vamos a buscar hacer al máximo de nuestras posibilidades, igual que lo hicimos en los últimos mercados. Sebastián, acá... Perdón, lo que no puedo saber es cuáles van a ser esas posibilidades, porque recién estamos arrancándolo. Perdón. Sebastián, acá arriba. Acá, sí. Buenas tardes. Te quería consultar por la situación de Cristian Insaurralde. Te lo pregunto porque es un sector de la cancha que a Cudelca por ahí le ha faltado en el último partido. Y por el mercado de pases en el que ha llegado Cristian Insaurralde, que fue justamente con la llegada de BW, en el club que vos ya estabas al mando. ¿Cuál es la situación del jugador y si hay una posibilidad de salida? Posibilidad de salida tienen todos los jugadores. Se abre el mercado y cualquiera puede tener una oportunidad, mucho más en el fútbol que vivimos hoy y en el país, en el momento del país en el que estamos, que el fútbol argentino es tentador. La situación de Cristian es parte del club, es parte del plantel. En este momento está de vacaciones como todos y su situación no reviste ninguna situación distinta a la de los demás. Estará a disposición del entrenador al regreso de la pretemporada. Yo entiendo que acá todo nos reúne la primera división y con lo importante que es, pero el fútbol es todo, todo el proceso futbolístico. Infantiles, que quizás parece que fuera mucho tiempo atrás, pero para la estructura del club es muy importante porque todo eso después lo va a afectar. Si ese inicio no es el esperado, afecta todo después económicamente, porque el jugador ya en parte no es tuyo. Juveniles, en donde creo que se avanzó mucho también. Cuando yo llegué, hacía un tiempito, nomás muy poco, se había ido Mackey. Hubo que reformular las juveniles a divisiones inferiores como se las conoce del club, con la llegada del maestro Grifa y de Enrique Borrelli. Estaban funcionando perfectas y no tienen por qué no hacerlo cuando vuelva a comenzar la actividad. Es mucho el trabajo que hay. Yo estoy contento y satisfecho por el trabajo realizado, pero necesitamos seguir evolucionando esa estructura porque al ir evolucionando, las obligaciones pasan a ser cada vez mayores. Entonces, es vender, es comprar, es inferiores, es infantiles, es el nexo con el entrenador, con ustedes, con la dirigencia. Entonces, cuanto mejor sea esa estructura, cuanto más amplia sea esa estructura, mejor va a ser para el club. Seba, bueno, decía recién, te conocemos más hace 10 años y siempre das la cara, y me parece que esta conferencia de prensa tiene que ver con eso, ¿no? Mostrar lo que pasó en estos años, un Newell que ahora va a estar más alivianado con el tema de promedios, que era una preocupación para muchos. Y un mercado de pasas, como decís vos, raro, donde se mantuvo el plantel y ahora va a haber una necesidad de venta también para esta reestructuración y estos refuerzos que vos mismos hablas. O sea, puntualmente, digo, más allá de dar la cara y mostrar todo lo que sucedió en este proceso, y la proyección juvenil también, que me parece que quedó a la vista, ¿hay algo que te enoja en esto? O sea, que haya demasiado cuestionamiento hacia el trabajo, ¿hay algo que te genera, por este crecimiento, digo, que a lo mejor se frenó pospandemia y que por ahí no se reconoce tanto eso? ¿Genera eso que de alguna manera des la cara y hable? No, no, yo no me enojo. ¿O los cuestionamientos hacia el entrenador también, a lo mejor, desde algunos sectores? Ya no me enojo más. Me enojé mucho en mi carrera y no me enojo. Es parte de esto. Yo no soy protagonista, no me gusta hacerlo tampoco. Ya también cuando lo tuve que hacerlo fui. Trabajo para que el club funcione mejor. Críticas van a existir siempre, está bien. Algunas las consideré más justas, otras no. Principalmente va por otro lado, no va por fútbol. Yo no creo que la gente no se siente identificada con este equipo. Creo que la gente se enoja cuando pierde, como me enojo yo también y es lógico que pase. Pero no, no. Más allá de que me pueda agarrar algún dolor de panza, algún dolor de cabeza, estoy acostumbrado. Así como competí toda mi vida, toda mi vida fui público porque tenía un trabajo público que era ser arquero. Y estoy acostumbrado. No por eso te voy a decir que me guste, pero está todo bien y me la banco y acá estoy. Sebastián, acá nuevamente. Bueno, hay que vender, ya había que vender. Hace algunos mercados, lo de la pandemia anteriormente, cuando vino Palacios y Pérez y no se fue nadie. Y en aquel momento había ofertas por jugadores como Cachahue. Apareció Moreno, aparece Forza. Te pregunto si hay ofertas y si en este mercado, inevitablemente, como nosotros, va a tener que producirse alguna venta. Sin duda, sin duda. No, perdón, me reí porque... Perdón, ¿y vas a terminar? No, no, no. Me reí porque Forza ya lo vendimos como 5 veces. El tema es que no lo cobraron. Y es el 5 de Newell. Siempre hay que vender. Pero no siempre hay ofertas concretas. Totalmente. O las ofertas no satisfacen lo que el club quiere por ese jugador. Para eso tenés que estar fuerte, como lo hemos estado y hemos no aceptado alguna oferta en particular. Las necesidades son de Newell y creo que de todo el fútbol argentino. No escapamos a todo el fútbol argentino. Ojalá, también por los chicos, nos pasó lo de Panchito también, que era quizás uno de los jugadores más destacados y tuvo la mala suerte de lesionarse. Creo que, así como recalqué en algún momento de que al principio había dos jugadores como capital del club que tenían la posibilidad de ser vendidos. De hecho, que Fertoli fue vendido en diciembre, a los 3 meses que yo llegué, hoy tenemos de capital no menos de 7, 8, 9 jugadores que le van a dejar dividendos al club. Y eso se logra en todo el proceso. Y en ese proceso estoy yo, es cierto, pero también está Darío. ¿Sí? Todos estamos en ese proceso. Con buenas y con malas, vuelvo a recalcar y no me voy a cansar de recalcarlo. Pero todos estamos en ese proceso. Entonces, siempre uno hay que vender. Si viene una oferta que le sirva al club, por supuesto. Newell toda la vida ha vendido en este mercado, no va a ser la excepción. Sebastián, Darío. Te consulto, el último partido, en la derrota y la eliminación de Newells, Kudelka se le consultó acerca del plantel. Si creía que el plantel fue corto, bueno, obviamente más allá de las lesiones que sufrió el equipo. A lo cual, Kudelka respondió que es el equipo que había. Quería saber tu posición respecto a esto, si creés que el plantel fue corto o estuvo bien. No, yo no voy a opinar sobre opiniones de los demás. Mi opinión es que tenemos un plantel que está por encima del 70% del fútbol argentino. Aún así, en distintas posiciones o en distintas cuestiones, necesitamos darle más alternativa al entrenador. No solo porque el entrenador lo vea, también lo vemos nosotros y está claro. Y creo que lo ven ustedes también. Bien, entonces, no me parece decir corto la palabra, sí me parece que tenemos que dar más alternativas. Y aparte, del comienzo del campeonato al último partido que vos hiciste mención de Racing, hay 6 jugadores menos que fueron las lesiones traumáticas, porque no es una lesión de 15 días como puede ser algo muscular o de 20, hay lesiones que llevaron meses y que fueron achicando esa lista y que fueron obligando a subir a otros jugadores. Seba, ¿cuánto va a jugar el proceso eleccionario que se viene a corto plazo? Ya, el sábado 23 está la asamblea, se vienen las elecciones. ¿Cuánto va a jugar, no solamente en el mercado de pases, sino en la vida de Newell's a corto plazo? Prefiero no meterme. Que sé que va a jugar mucho, que quiero que juegue poco. La verdad es que son momentos que no están buenos para los clubes y, nada, trato de abstraerme de todo eso porque no me gusta, no me gusta. No es algo en lo que me sienta cómodo. Sebastián, siempre fuiste un tipo sincero, hace 10 años que te conocemos, como decía, decía el chino... 12, sí, 12, verdad. Diste la cara. ¿Qué autocrítica harías con respecto a si hay alguna autocrítica a tu gestión? No, no es autocrítica. Errores, no los voy a puntualizar, pero sí, he tenido y hemos tenido un montón. Partimos desde muy abajo. No sé, me hubiera gustado también en algún momento tener más recursos, aunque destaco que el club me ha dejado trabajar y me ha dado todo al máximo de sus posibilidades. Me habré equivocado. La verdad que ya me critican tanto que no me voy a criticar yo mismo. Tengo claro y soy el primero que se enoja cuando se equivoca o cuando algo me sale mal. Pero lo tomo con naturalidad y como alguien que intenta ser. Vuelvo a decir, el rumbo está muy claro. Claro, creo que ha quedado claro con el material que les dimos y ha quedado claro con mi exposición y, perdón, no estoy terminando, podemos seguir una hora más. Pero después en el camino y viendo para atrás, me doy cuenta de cosas que hubiera hecho distintas. Por supuesto, y creo que nos pasa a todos, todos los días de nuestra vida. Pero el resultado final me hace sentir bien. Sebastián, otra vez acá. Bueno, recién hablaste de los recursos. Fue un club que hace años que no tiene independencia de gestión, depende de un juez y, en este caso, del integrante del órgano fiduciario. Estamos próximos a que salga de esa situación, Newbles. Creo que abril es la última cuota y todo parece indicar que va camino a saldarla. ¿Crees que será un punto de inflexión y que se puede llegar a ver otro Newbles y que el club despegue definitivamente, ya sin tener que mirar a Calle Balcarce y ahí Montevideo y Pellegrini? Ojalá. Yo viví todo el proceso de Newbles. Me voy a poner sentimental ahora. Yo viví todo el proceso. Yo atajaba allá cuando, en 2009, nació de nuevo, por llamarlo de alguna manera, el club. Y lo viví todo. Desde Bellavista, que nos cambiábamos en el piso, a hoy, con el hotel, el estadio. Yo, lo conozco todo, el proceso de estos 11 años de Newbles. Sé también las cosas que ha tenido que ir superando a lo largo de este proceso, con distintas conducciones, inclusive, porque estuve, creo que con todas. Ojalá que el club, yo creo que el club está cada vez más preparado para tener ese salto del que vos hablás. Inclusive lo dije en una nota a mitad de año. Está bien, está ordenado, tiene un proceso futbolístico que no es de Perata, es de Newell, ¿sí? Y que lo tiene dentro de Newell y que está bien asentado en el club. Y que puede dar ese salto de calidad. Ojalá que así sea. Por lo pronto, la independencia ya es un salto de calidad en sí mismo. Y ojalá que el club, creo que tiene los recursos, tiene el capital en cancha, que le va a permitir darlo y que le va a permitir crecer. Lo que yo dije a mitad de año, que recién hacía referencia, es que es eso. Es el momento de crecer. Bueno, crecer también es saber de que no siempre ganás. Y que cuando perdés, no hay que retroceder todo. Hay que corregir lo que está mal, solamente. Hay muchas cosas que están bien. Bueno, hay que cambiar las que están mal. No hay que cambiar todo, absolutamente, como si nada sirviera. Sirve mucho de lo que se avanzó y de lo que se hizo. Y ojalá que el club lo pueda seguir manteniendo. Si estoy yo o si no estoy yo, no me parece relevante. Las personas no somos relevantes. Acá lo que queda es el club y la organización del club. Y en ese sentido, del Newell que yo estuve en 2009, no hablo de 2018 cuando vine en esta función. Del Newell del 2009 a hoy, el club creció. No solo las veces que se salvó de descender. Ganó un campeonato. Fue protagonista de otro. Tenemos como tres subcampeonatos, si no me equivoco. Yo tengo un par. Vendió jugadores, pagó sus deudas. Y hoy está acá. Hay otros que no lo pudieron superar y se la tuvieron que pegar contra el piso para volver a salir para arriba. ¿Sí? Newell no se la pegó contra el piso. Y eso lo tenemos que saber todos los que formamos Newell. ¿Sí? Pudo salir adelante siempre. Bueno, después de todo eso que pudimos salir adelante, pensar es que porque la Copa Maradona no nos fue bien, estamos en una crisis, no es real. Como mínimo no es real. No es para festejar tampoco ni para ningunear, porque estamos recalientes. Pero real no es. Tenemos muchísima fuerza para superar las cosas que vengan por delante, porque venimos superando cosas hace 11 años. No hay más preguntas si querés dar un cierre. No hay más preguntas si querés dar un cierre. No, listo. Agradecerles nuevamente por venir. No tengo problema. Me parecía que era la forma, aparte, presencial. El Zoom. Todo bien, lo entiendo por una cuestión sanitaria, pero no me gusta. No tengo exposición pública, pero estoy a disposición de todos. De hecho que hablo con todos, con la mayoría por lo menos, los que necesiten manejar alguna información un poco más formal. Si no puedo, les voy a decir no puedo. Pero hoy hay mucha informalidad en la información. Y bueno, todos tienen mi teléfono. De hecho creo que lo tiene todo Rosario. Así que lo que necesitan siempre a disposición. Y gracias por venir.